Busque desde mi centro aquella vez y no supiste comprender Mi corazón, mi corazón te entregué y no supiste verme bien Pero ya no te seguiré esperando, lo siento, ya no me detendré Este sentimiento que ha nacido en mí hoy me hace más fuerte, me hace resistir Y ya no tengo miedo voy de frente a sí, la libertad de abraza la puedo sentir No necesito a nadie y voy hacia adelante, mirando al universo sin miedo a seguir Sé que este es mi momento y tú ya no estás aquí No hay nada que me pueda detener a mí ¿Puedo ayudar? Yo necesito te pedir un favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!